Bueno, es verdad que no hemos tenido mucho tiempo, ayer estuvimos hablando, les volví a transmitir mi enorme agradecimiento, mi orgullo, que me hace muy feliz, que hicimos un partidazo espectacular, que es verdad que la manera en la que perdimos fue cruel, que aprendamos también de eso, y nada, y seguir reforzando, seguir reforzando todo lo bien que hacemos, en ataque, en defensa, y bueno, ahora haremos último entrenamiento, volveré a verles las caras, con que tengan la mitad de optimismo, energía y claridad de la que tengo yo, ya me conformaría. Bueno, pues es verdad que es un rival que a nivel de resultados no está consiguiendo seguramente lo que espera en los últimos partidos, es un rival bastante diferente a nosotros, pero que por ejemplo es capaz, es de los que menos tiene la pelota de la liga, pero en cambio sí que es capaz muchas veces desde ese modelo suyo, de llevar los partidos a lo que a ellos les interesa, es un equipo además creo que cuando presiona es agresivo, que cuando corre tiene capacidad para hacer daño, que es bastante sólido en defensas, de los equipos menos goleados, y bueno, pues entiendo que ellos en casa querrán hacerse fuertes después del otro día perder en Eibar, pero que tuvieron claramente el partido bien enfocado, pero al final se les escapó, bueno, como siempre digo, esta categoría es así de dura y de complicada, con recursos también individuales y un partido exigente, partido muy exigente, pero bueno, sobre todo intentando nosotros tener esa personalidad, tener esa claridad de ideas, tener, bueno, y ese puntito también un poco de acierto, que sigamos siendo también sólidos como lo estamos yendo en defensa y que podamos tener en ataque un puntito ese de acierto, que por ejemplo nos falta el otro día. Por este rival ya os habéis enfrentado, que fuera en pretemporada, no sé si esperas un partido muy diferente al que disputaste en verano. No, no, la verdad es que nos sirve bastante de referencia, ya nos sirvió en pretemporada y ahora pues desde luego que lo estamos mirando, lo estamos analizando para aprovechar ciertas cosas de las que pasaron aquel día. Lo que he dicho, un equipo que cuando repliega no es fácil hacerle gol, que cuando te aprieta arriba lo hace de manera agresiva, que vamos a tener que encontrar bien esas posibles debilidades. Es verdad que por ejemplo de cara, con respecto, perdona, a la pretemporada, pues tenemos muchos más recursos de poder correr y de poder hacer daño, por lo tanto ahí los rivales pues cuando nos van a buscar arriba creo que también ya saben que podemos hacerles daño con ciertos espacios. Entonces bueno, será bonito esa pelea de estilos diferentes como digo y bueno, a ver si el resultado de aquel día nos sale, el de mañana sale mejor que el de aquel día. Más allá de los versiones que tenían, ¿no se sigue estando bien respecto al partido del domingo? ¿Si acabaron bien o hay algún problema? Si, en principio bueno, suele ser el más dos, siempre suele ser un poco el día donde más se acusa esa fatiga, veremos hoy como están, evidentemente adaptamos un poco el entrenamiento a los que sobre todo el otro día jugaron todo el partido, en principio creo que estarán todos bien, muchas veces como decimos la cabeza hace muchas cosas y en eso también estamos trabajando y creo que ahí, pues lo que digo, creo que estamos siendo bastante fuertes, somos bastante fuertes y bueno, en principio recuperamos a Héctor y los demás creo que todos perfectos. Para nuestras rotaciones, este partido es una semana, mañana vamos a ver un antónomo diferente del de Cartagena. Sí, sí, será diferente, de momento es verdad que no tenemos claro del todo cuantos cambios y demás, pero evidentemente lo sabrá al final jugar en seis días, tres partidos y que además para nosotros todavía sigue siendo un proceso de adaptación a la categoría, estamos jugando contra equipos que llevan, o jugadores que llevan seis años en la categoría, ocho años en la categoría, diez años que incluso han jugado en categorías superiores y es verdad que ese ritmo se nota, los valores físicos que estamos dando este año no tienen absolutamente nada que ver con los que dábamos el año pasado. Entonces bueno, parte de ese proceso de crecimiento, de adaptación, que ojalá dentro de diez años podamos ser nosotros los que decimos que somos de los que más experiencia tenemos en esta categoría y bueno, evidentemente, pues eso, jugando en seis días, tres partidos, habrá cambios, veremos, veremos un poquito también hoy las sensaciones después del entrenamiento, mañana a la mañana cómo nos levantamos allí y cómo estamos todos y acabaremos de decidir ser el mejor equipo y como decía el otro día, total confianza en todos porque está muy bien, porque me lo han demostrado, porque ya lo hemos hecho otras veces que hemos cambiado mucho y hemos seguido rindiendo muy bien, llevando el plan a cabo a la perfección, así que en ese sentido muchísima tranquilidad. Yo quería preguntarte, porque me surgió la duda del último partido sobre la portería, porque me sorprendió que Raúl sí que iba unas semanas que estaba con algunas molestes, algunos partidos que no había sido convocado, volvió la titularidad, pero con Nico haciendo un gran partido, el último en Ibiza, entonces era como que el motivo no se me escapaba, no sé por qué ese cambio... Bueno, un poco, un poco por todo, en Ibiza hicimos un buen partido, en muchos jugadores de los que en Ibiza compitieron bien, hicimos siete cambios el otro día, el día de Cartagena, ¿no? Tengo la suerte de, como digo, que están todos preparados, que compiten todos muy bien, no voy a ser nunca jamás un entrenador, incluso como muchas veces vemos igual alguna alineación de un equipo y decimos, hostia, se ha cargado a no sé quién. Yo no lo veo así, no lo veo ni que te cargues a uno ni otro, simplemente que, por lo menos yo, tengo una plantilla, 28 jugadores, intentamos elegir lo que vamos viendo, en momentos determinados, pues no quitamos a jugadores porque lo hayan hecho mal, sino que ponemos a otros porque también lo están haciendo muy bien, me encantaría incluso también, bueno, me encantaría, no es la palabra porque soy el que decido, ¿no? Pero Marc también, por ejemplo, es un portero que también se merece más de lo que le estoy dando, ya te digo, tengo mucha tranquilidad. El partido que preveíamos el otro día, realmente, y ayer lo estuvieron analizando Borja, el entrenador de porteros con ellos, Raúl estuvo perfecto en prácticamente todo el partido, menos, es verdad que en esa última acción, pues seguramente, como ya habíamos comentado, faltó un poco esa comunicación, ¿no? Pero con los pies estuvo solvente, en el juego aéreo nos ayudó, estuvo activo en esas situaciones de evitar que para nosotros son muy importantes y, bueno, es verdad que al final queda esa última acción que, sinceramente, a mí no me preocupa en absoluto porque si tuviera que centrarme en esa acción también podría haberle dicho a Sinan que tenía que haber enchufado alguna de la que tuvo, o Iván o Jacobo, ¿no? O sea que esto es parte del fútbol y ya te digo, simplemente me encanta que todos estén bien, que Nico esté bien, que Marc esté bien, que Raúl también esté preparado, los jugadores de campo también todos y vamos eligiendo un poco, pues dependiendo de lo que vamos viendo, de lo que necesitamos igual para ese partido y también, evidentemente, pues del calendario, ¿no? No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, es verdad que no queremos marcarnos plazos porque entendemos que también el aspecto mental aquí es importante y sobre todo lo que queremos es que cuando vuelva, vuelva bien de verdad, entonces sabemos que va a ser, si es que no se puede incorporar antes, que ojalá sí, de que acabe la primera vuelta, si no será nuestro mejor fichaje de invierno.